Hace días se confirmó que Naruto Gaiden sería animado en agosto para ser más preciso el día 9, y el día de hoy acaban de sacar la sinopsis del episodio 19 que tiene como nombre, Sarada Uchiha. Esta sinopsis fue traducida al inglés por Vadas y su red social estará en la descripción. Ahora sí empecemos. Episodio 19 que se estrena el 9 de agosto, Sarada Uchiha. Sarada echa de menos a su padre, Sasuke, a quien nunca ha visto desde que tiene su razón. Incluso si Sarada le pregunta a Sakura sobre él, ella iba de sus preguntas, por lo que termina involuntariamente adoptando una actitud rebelde. Mientras tanto, encuentro una fotografía de Sasuke con una mujer portando unas gafas. Si ustedes quieren descargar esta imagen pero en español, en la descripción estará un enlace para que la descarguen porque ya la traduje y la edité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!